Música Hola gracias, bienvenido a un nuevo video para el canal El día de hoy te vengo a traer la información sobre los atributos de la M1014 La llegada del Samurai Zombie Y mucha épica información que tengo en mi canal Como la información de la llegada de las pañoletas Como van a llegar a nuestra región Y toda la información del nuevo evento semanal que hay Pero antes de eso no olvides suscribirte Activa la campanita y pon todas las notificaciones E irme a seguir a mi Instagram Para charlar un rato de la vida Crash Y el video de hoy se trata de esto Es algo muy interesante de los atributos de la M1014 Que es una de las escopetas más rápidas Y que trae sus buenos atributos con esta incubadora Como la rosadita que nos trae Uno de daño, menos uno de recarga y uno de precisión Algo muy épico para estallar cabezas Es una arma muy potente La rojita la número 2 Trae uno de daño, menos uno de cargador Más dos de precisión La precisión importa mucho si te faltan las manos a veces Así que eso ayudará mucho si eres falto de manos Y la número 3 que es la azul cielo Trae uno de velocidad, menos uno de rango Y dos de cargador No es como la más potente para obtener Y la 3, la verde Trae dos de daño, uno de rango Y menos uno de cargador Estas son las dos más opcionadas que vamos a ver Porque son las más potentes Y esta es la más de más Es porque trae dos de daño Uno de velocidad y menos uno de rango O sea que esta es la más cara de esa incubadora Es algo muy interesante Esa incubadora que va a estar en la actualización Y vamos con más información sobre Las bufandas Que puede que lleguen en una luz royal Y ojo que en mi canal está la segunda parte De la segunda llegada De como posiblemente va a llegar a la región de Latam Así que termina de ver este video Para que vayas y te enteres De toda la épica información Sobre las bufandas más esperadas de la temporada Porque son épicas chicos Y que muchos las han querido obtener Pero ha sido muy difícil Como les decía Muy difícil ha sido Que lleguen estas bufandas a la región Pero aquí Galena Fifayer nos ha escuchado Y ha dicho vamos a traerlas Porque son muy bonitas Y ojo que se tenía pensado que eran más Pero cambió algo Y solo trajeron tres Y hay dos maneras en las que puede llegar En el evento web Que es o en una royal O la segunda parte está en mi canal Así que si quieres saber Ves y pásate Después de ver este video Dejarme un like, comentar Y compartir este video Así El día de mañana También va a un evento De recargas Donde van a dar Una mochila Que es esta mochilita Que está Algo épica No será muy usada Pero Lo que sea bienvenido Ir gratis Llegará a nuestras cuentas Y como les decía chicos El evento Del Samurai Con el pantalón Angelical Si señores En este evento Como siempre ha funcionado Ya sabemos Como funciona No ha cambiado nada Incluyeron Los pantalones Angelicales Que ya salieron En un evento pasado Y que mucha gente En si No pudo obtenerlo Pero aquí puede Que tengan La posibilidad De obtener El Samurai Zombie Y los pantalones Angelicales Así que Aquí te voy a dar Otra pedida Del por qué Viene con los pantalones Angelicales Porque También va a estar Disponible Las esquines De Angelical Para muchas Armas nuevas Que Garena Ha incluido Y aquí está La prueba De que así será El evento De las cajas Especiales Angelical Pantalón Angelical Y la llegada Del Samurai Zombie Así que Que más estás esperando Para tener unos buenos Diamanticos Con todos estos eventos Que Garena Nos está trayendo En el día De hoy Bueno No van a llegar hoy Van a llegar Después de la actualización Van a ir entrando Poco a poco Pero se los estoy presentando En el día Para que estén Atentos A todo Lo épico Que se viene En estos días En Garena Free Fire Chicos Así es que No olvides Suscribirte Activa la campanita Saludame Al compadre Digo que el que me hizo Las intro Y nos estaremos viendo Mañana o más tarde Con un próximo video Gracias Bye Bye Chicos This DJ Is so funky Man Chambku Chambura